Mi nombre es Buenaventura Burgui, yo soy el responsable financiero del CEI y uno de los responsables de la puesta en marcha del proyecto SCALE. SCALE es un proyecto que ha sido apoyado por la Generalitat a través de IBACE y que está dirigido a los agentes del ecosistema y que consiste en una metodología que iremos viendo a lo largo de estas sesiones para realizar innovación aplicada en las empresas. Es un método muy potente, nos gustó y lo elegimos porque está muy experimentado, muy desarrollado, con numerosísimos casos de éxito en empresas de todo tipo y creemos que es una buena pata junto con las que ya hemos visto en lo que es la familia BICCEI. Si recordáis, os pongo este recordatorio, hay una plataforma donde podéis daros de alta y revisar, estudiar, descargaros y crear proyectos y participar con vuestros compañeros, vuestros socios, vuestros asesores y con nosotros en los CEI para las fases de IDEA, Design Thinking, la fase de crecimiento, Startup y la que vamos a ver hoy que es la de BICCEI. La idea para esta sesión, como siempre que se habla de métodos, son sesiones densas, la idea es, a diferencia de otros webinars, es que participéis. No quiero ir avanzando en lo que es el desarrollo de la metodología sin tener la seguridad de que todos entendéis lo que vamos comentando. Por eso, os invito a que vayáis interrumpiendo las veces que lo consideréis y me hagáis las preguntas que consideréis para quedar todos claros los conceptos que vamos a tratar hoy. La idea, a base de repetirla, nosotros ya la tenemos muy interiorizada, pero entendemos que la primera vez que alguien entra en BICCEI puede ser denso. Si recordáis, en la sesión que os comentaba de Joaquín, disculpad, creo que estoy revisando. Ah, perfecto, estoy viendo que ha puesto mi compañero Iñaki las indicaciones para participar. En la primera sesión, Joaquín desgranó uno de los casos de éxito de la aplicación de esta metodología, que era el caso imaginario. ¿Recordáis? Teníamos una cadena de tiendas de juguetes de carácter educativo, ¿vale? Que en un momento dado vio unos movimientos en el entorno preocupantes y decidió aplicar innovación aplicada a la redundancia para dar un salto y ir a una nueva frontera, a un nuevo territorio. El concepto territorio es un concepto que se va a manejar mucho. Y hacemos un poco referencia, al hablar de territorio, del entorno donde se encuentra una empresa. ¿Vale? Para todos aquellos que recordéis a Porter y sus famosas cinco fuerzas, pues eso sería, ese entorno sería lo que vendría a ser un territorio. ¿De acuerdo? Este concepto de territorio luego también ha sido tratado con otras teorías, como es la famosa de océanos azules. ¿De acuerdo? Lo que se trata es de salir de un mar infestado de competidores y de tigurones y dar el salto a un nuevo espacio en el cual podemos competir con ventajas importantes y que sean permanentes. Muy bien. El elemento de salto que permitió a Imaginarium trasladarse a ese nuevo territorio fue un concepto que se llamaba espacios comunes. En la sesión de hoy lo que pretendemos es ver todas las etapas y herramientas del método hasta llegar a esa definición, a esa esencia de lo que es la empresa en un concepto que nos va a permitir posteriormente plantear nuevos territorios, nuevos espacios de competencia. Gráficamente, y quiero ponerlo para que entendáis e imaginéis todo lo que viene a posterior, una empresa cuando está en un entorno de competencia se mueve dentro de una frontera y se mueve en base a un eje que ahora después veremos a qué nos referimos. El proceso de cambio nos va a llevar a una nueva frontera en la que el eje de competencia va a ser distinto. Si recordáis, Imaginarium partía de ser un retailer de juguetes, ¿de acuerdo? Hizo un proceso, entre otra serie de etapas, un proceso de abstracción del término jugar y a través de ese proceso sacó la esencia y la puso forma en base a la frase espacios comunes. El juego lo convirtió en unos momentos que se compartían con padres, familiares, educadores, amigos, etc. Y a raíz de esos espacios comunes, esa nueva frontera, ese nuevo territorio, fue donde Imaginarium lanzó ese paraguas, si recordáis la figura, ese paraguas de oportunidad del cual colgaban las nuevas líneas a través de las cuales Imaginarium iba a competir. Había momentos del día, había comunicación, había viajes, etc. Y todos esos colgaban de esa frase, de esa esencia, que eran espacios comunes. Que, repito, se derivaba de jugar, de lo que era el conocimiento que tiene la compañía. Muy bien, pues a todo ese método que siguió la empresa es a lo que nosotros llamamos Big Scale. ¿De acuerdo? Y es lo que vamos a ver a lo largo de hoy. Aunque vamos a dedicar una sesión específicamente a lo que es la filosofía, al hablar de método, queremos hacer hincapié en que todo esto, la empresa que ha desarrollado Scale, que es Loop, partió de una filosofía, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí está representado el trabajo manual sobre madera. Pues aquí es una filosofía de innovación aplicada basada en conocimiento. ¿Vale? A partir de ahí, como en cualquier trabajo, y por una simple búsqueda de eficiencia, se desarrolla un método. El disponer de un método permite realizar las tareas de forma más eficaz y más eficiente. Y por último, se desarrolla una serie de herramientas. Estas herramientas, que en el caso de Scale son 20, no son las únicas herramientas que se pueden aplicar. De hecho, veréis que algunas de esas herramientas son muy similares a otras que ya hemos visto en la parte de idea o en la parte de startup, como son el Customer Journey, etc. Y hay otras que sí que son más específicas. Lo que sí que quiero dejaros claro, que no hay que utilizar las 20 herramientas si el proceso no está terminado y que muchas veces las propias circunstancias y el conocimiento de la empresa y de los que realizan el proceso, pues permite utilizar, añadir y quitar otro tipo de herramientas. Si queremos hacer una definición de Big Scale, diremos que es un método para identificar oportunidades de negocio. Pero identificar oportunidades de negocio partiendo del conocimiento que tiene la empresa. Y ahora a continuación vamos a hablar un poco de conocimiento. Es decir, una empresa que se dedica a la venta de juguetes está legitimada para hacer cosas alrededor de ese mundo del juguete, de la educación, de compartir espacios, etc. No está legitimada, en principio, para hacer investigación y desarrollo en biomedicina. ¿De acuerdo? Es decir, partimos del conocimiento, recordar el gráfico ese donde había un eje y dábamos un salto a otro espacio con un nuevo eje, pero que partía del inicial. En este caso es el conocimiento, ¿qué sabe hacer la empresa? Y una vez que tenemos identificadas esas oportunidades, y aquí es un elemento clave, porque muchas veces la innovación la confundimos con una simple emisión de ideas, parece que sea un brainstorming nada más, lo que se trata es de materializar o bien en modelos de negocio o bien en categorías de producto y servicio. Y esa materialización es tan importante como la fase de identificación, porque tiene que tener en cuenta las circunstancias de la empresa. ¿De acuerdo? Las primeras que me vienen a la mente por mi querencia a las finanzas es la disponibilidad de recursos. Ahora después haremos un par de comentarios acerca de qué está ocurriendo en estos momentos y la problemática que hay para las empresas de embarcarse en proyectos de este tipo por la premura que nos está llevando el mundo actual a nivel de la competencia. La velocidad se ha convertido en un elemento clave. Tenemos que ser capaces, y veremos cómo, de interiorizar qué capacidad, recursos físicos, recursos humanos, recursos financieros, etcétera, de proceder a materializar esas oportunidades que nos suben. Esa será la segunda etapa del método que veremos en la siguiente sesión. Bien, dentro de esta filosofía en la que muy brevemente os estoy explicando, para que entendáis la esencia de lo que es Big Scale, permitidme que hablemos un poco de qué está ocurriendo, de qué circunstancias se están dando y por qué es tan relevante utilizar innovación aplicada. Bueno, pues los que ya tenemos unos años, hemos pasado el comienzo de nuestra vida laboral trabajando bajo un esquema que venía de los años 50, el final de la segunda guerra mundial. En aquella época, por circunstancias de mercados razonablemente estables, con unas tasas de crecimiento conocidas, etcétera, las empresas lo que hacían cuando aplicaban innovación era simplemente crear, a partir de la idea elaboraban un plan de negocio donde venían pues una estimación de costes, una estimación del tamaño de mercado, cómo íbamos a llegar a nuestros clientes, qué necesitábamos para poder producir el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final se creaban unos estados financieros que indicaban pues si se iba a generar suficiente beneficio para poder amortizar todo ese proceso de inversión y que quedara un remanente para la empresa. El margen de vida y el tiempo de vida del producto o servicio, estábamos en entornos donde era todo conocido, hacían posible amortizar las inversiones y se llevaban unos ritmos de crecimiento pues razonables y adecuados. Se vivía razonablemente bien. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que hoy ha cambiado todo completamente. A partir del desarrollo de Internet, pues nos damos cuenta de que vivimos y nos toca trabajar en mercados sobreproducidos y sobreofertados. ¿De acuerdo? Eso, la primera conclusión es que frente a antiguamente, donde los tamaños del mercado eran lo suficientemente interesantes como para realizar innovaciones, hoy tenemos que ir a trabajar a nichos de mercado. El tamaño se ha reducido considerablemente. Pero además, el número de competidores que están en busca de cada cliente ha aumentado. ¿Vale? Hoy en día, la globalización, la geolocalización, son conceptos que están a la orden del día, cosa que no ocurría hace 30 años. Era complicadísimo el desplazarse, era exclusivo de las grandes corporaciones, el desplazarse a otro sitio. Hoy en día, un producto creado en nuestro país, probablemente en el plazo de un año, tenga competencia ubicada en otras partes del mundo y competencia muy seria. Por otro lado, y estoy copiando un artículo que escribió Antonio Flores, que es uno de los socios fundadores de LUC, hace escasamente una semana, estamos en una situación donde las empresas están centrándose en buscar, en sorprender permanentemente al consumidor. Me vienen a la cabeza compañías de telefonía que no dejan que el producto madure. Están sacando el modelo X, el modelo Y, el modelo Z con un intervalo de meses. ¿De acuerdo? Eso lleva, en el caso de todo lo que es tecnológico, a un proceso de obsolescencia cada vez más rápido, cada vez más rápido, y en una situación así, las compañías pasan a competir en base a reducir precio y margen para intentar seguir siendo atractivos de cara al cliente y al comprador. Frente a eso, y lo he puesto porque esto tiene que ver con la filosofía que promueve LUC y es la filosofía que hay debajo de Big Scale, frente a eso, lo único que realmente nos va a permitir tener un desarrollo en el tiempo a las empresas va a ser nuestra capacidad de aportar valor real. ¿De acuerdo? Y esa capacidad de aportar valor real está muy relacionada con lo que ellos llaman el ADN, es decir, la filosofía, la forma en la que desarrollamos la oferta de productos y servicios. Veremos que muchas veces ese ADN, como pasa en los organismos vivos, está muy oculto, muy oculto. Y Big Scale lo que trata es de hacernos reflexionar para sacar a la luz ese ADN, ese conocimiento de las cosas que sabemos y podemos hacer y que lo tenemos escondido. Por lo tanto, y de una forma muy rápida, la nueva pregunta relevante ya no es ¿qué hacemos bien? Si os fijáis, cuando habláis o alguna empresa hace cualquier tipo de comunicación, normalmente empieza describiendo a qué se dedica. Estamos en el sector de tal, estamos, nos dedicamos a fabricar esto, fabricamos lo otro. Pero, sin embargo, toda la filosofía de Scale está basada en ¿qué sabemos hacer bien? ¿Qué sabemos hacer bien? En este periodo de confinamiento ha habido infinidad de casos de empresas que, ante la cadencia de material médico, de repente, se dieron cuenta de que ellos eran capaces de fabricar y de proveer cierto tipo de material a la sociedad. Y no se dedicaban a eso, pero se dieron cuenta de que tenían el conocimiento, podían adaptar su proceso de fabricación y al final echar una mano ante una situación tan trágica. Me viene a la cabeza SEAT que convirtió motores de limpiaparabrisas en respiradores. ¿Vale? Nunca, probablemente, en ningún comité de dirección de SEAT nadie habría propuesto el utilizar una capacidad de fabricación para un artículo de tipo sanitario. Porque no es, no está dentro de su frontera. ¿Vale? Sin embargo, el hecho de la pandemia y del, pues, les hizo recordar que disponen de conocimiento para poder dar solución a un problema similar. De eso es de lo que trata la SCEI. ¿Vale? Analizar qué sabemos hacer bien y ver si ese conocimiento que hoy está limitado por una frontera, por un territorio, tiene sentido en un territorio nuevo. ¿De acuerdo? Recordar, vendo juguetes educativos, pero realmente yo, lo que soy especialista y estoy legitimado por el mercado en cuanto a que todo el mundo conocía Imaginarium y sabía diferenciar Imaginarium de cadenas de distribución o fabricantes extranjeros, lo que hago es ese concepto lo planteo en un nuevo entorno espacios comunes y eso me permite entrar en otro mundo de competencia con unas líneas de negocio distintas, con unas líneas de productos y servicios distintas y me permite llegar a ese espacio donde voy a ser líder. ¿Recordáis el teléfono móvil en acuerdo con Movistar o recordéis los viajes para visitar en el norte a Papá Noel o a Piratas del Caribe? Ese es el proceso. Muy bien. Y de eso es lo que están haciendo los referentes de mercado. ¿Vale? Apple no fabrica o no es una empresa que solo fabrica smartphones o tablets o tal Zara no fabrica ropa Google no es un buscador Amazon no es una plataforma logística todos están han adquirido un conocimiento que están constantemente constantemente planteando nuevos escenarios de oportunidad donde desarrollar ese conocimiento. ¿Vale? Ellos marcan las reglas de juego en definitiva son los líderes y cuando llegan a un espacio nuevo donde no hay nadie con más motivo son los que establecen el estándar y la forma de jugar. Pero además hay una circunstancia importante de cara a las empresas y es que solo el ADN es imposible de copiar. Solo el ADN es imposible de copiar. desde que Apple lanzó sus primeros teléfonos desde que Zara montó sus primeras tiendas ha habido muchísimos intentos de copiar pero el público el cliente tiene identificado a esas marcas ¿vale? Y no atiende a las nuevas ofertas. Eso no significa que estas compañías no tengan que estar permanentemente vigilando qué es lo que hacen porque al fin y al cabo es una manera de captar oportunidades ya lo veremos en sesiones posteriores sino que sobre todo el cliente final identifica y valora lo que es el ADN de estas empresas. Hay casos que todos conocemos BIC no fabrica bolígrafos o no fabrica o no solo fabrica bolígrafos o cuchillas BIC es un especialista en productos desechables pero que le llevan le llevan hasta recordáis que crearon unos teléfonos bueno eran prácticamente de poco uso que duraba la batería a desarrollar kayaks de acuerdo Ikea no es solo una tienda que vende muebles sino que Ikea tiene un conocimiento del uso y del diseño y de materiales tan potente que no solo ha hecho cámaras de cartón o aspiradoras de cartón sino que ha llegado a construir viviendas de acuerdo bien repetimos y como se hace todo esto pues todo esto se hace identificando y potenciando el conocimiento y la inteligencia de la empresa y ahora a continuación vamos a ver que es conocimiento y que es inteligencia vale todo lo que lo que de lo que trata Big Scale es de ese análisis interior para identificar nuestro conocimiento y nuestra inteligencia como empresa y posteriormente analizar que es lo que está pasando fuera para identificar nuevos espacios de nuevos territorios donde podamos competir de acuerdo muy bien voy a ver permitidme vale no hay ninguna pregunta si hay tenéis todo esto claro o hay algún concepto que queráis que volvamos a comentar si no continuamos con la sesión no tener ningún reparo en 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 preguntar por favor lo que quiero es que los conceptos vayan vayan quedando claros para poder ir avanzando y que nadie se quede perdido a lo largo del camino bueno como como identificamos conocimiento e inteligencia pues si permitís unas gráficas que bueno los mayores nos hablaban de la gráfica del ciclo de vida del producto luego se han vuelto a utilizar al hablar de startups y todo esto pues vamos a utilizar el mismo el mismo sistema vamos a representar en un eje la evolución de la empresa pero en términos de conocimiento e inteligencia y que vamos a llamar conocimiento conocimiento es lo que sabemos hacer de acuerdo las empresas nacen con un conocimiento acerca del producto o del mercado o del cliente en el al que se van a dirigir pero por otro lado no siempre no solo es suficiente conocimiento sino que hay que tener inteligencia y la inteligencia es la adaptación a nuestro entorno la adaptación a nuestro entorno ¿vale? el saber qué actores están en el territorio donde nos movemos qué necesitamos hacer para adaptarnos ¿de acuerdo? eso sería la inteligencia en este gráfico con este comienzo de curva lo que representa es que la empresa cuando cuando se implanta realmente realmente lo que hace es un proceso muy importante de adaptación ¿de acuerdo? eso los que los que estéis en trato o tengáis alguna alguna startup es lo tendréis clarísimo es decir tenemos un conocimiento previo que es el que nos invita a salir a mercado a compartirlo y a ponerlo en valor pero realmente la la famosa la famosa tracción viene cuando nos hemos adaptado de tal manera que nuestra propuesta de valor tiene gente tiene gente que está dispuesto a pagar por ello y eso es lo que nos hace lo que los especialistas en en línea startup hablan los famosos pivotes ¿vale? cuando pivotamos lo único que estamos haciendo es adaptándonos por lo tanto siendo más inteligentes para el entorno en el que nos el que nos movemos sin embargo sin embargo luego acaba ocurriendo esto fijaros en la en la parte azul una vez que tenemos la primera crube inicial ¿qué es lo que ocurre? pues ocurre que simplemente los mercados evolucionan los mercados evolucionan evolucionan la tecnología aparecen nuevas figuras que intervienen nuevos actores cambia el gusto de los clientes etcétera y eso hace que perdamos agarre al asfalto es decir perdemos adaptación eso lo representamos con el primer tramo azul de la curva donde la empresa la empresa sigue adquiriendo y sigue mejorando su conocimiento porque la empresa digamos normalmente no son de un solo producto y pretenden vivir eternamente sino lo que ocurre es que están pasando cosas están pasando cosas y están perdiendo tracción normalmente eso en las empresas los que hemos trabajado en ellas lo identificamos con años donde la cifra de ventas deja de crecer cuando una empresa ve que su cifra de ventas deja de crecer es o su margen deja de crecer es porque algo está pasando en el mercado vale o hay menos clientes o los clientes están yendo a otro tipo de oferta o entran más competidores con lo cual hay guerra de precio etcétera ¿qué es lo que ocurre? pues la inmensa mayoría de las veces las empresas lo que hacen es tratar de volver a ser atractivas a base de ometerle más componentes al producto o bien bajando precios ¿vale? la guerra de precios la guerra de margen ¿de acuerdo? eso puede funcionar en determinado tiempo pero no tiene una larga duración porque si el cliente ha encontrado otra otra forma de satisfacer sus necesidades por muy barato que le pongamos nuestro producto al que considera ya obsoleto va a volver a ir ¿de acuerdo? y esto es lo que se llama la espiral es decir esto por mucho que lo intentemos va a llegar un momento donde la empresa desaparece colapsará porque no va a encontrar ya va a ser expulsada del mercado uno de los ejemplos que utiliza que utiliza Lu es el del caso de de frigo ¿eh? aquí al comienzo de la curva los que ya peinamos canas nos acordamos de de los copellas al principio los helados eran de hielo con sabor a frutas luego desarrollaron sabor basados en leche luego ya los helados llevaban dos partes tres partes luego salieron los almendraos les cambiaron las formas salieron los conos etc. pero fijaros que a partir del del corneto donde ya pues simplemente había una oferta de helados de una tipología el famoso soft ice distinta que se adaptaba mejor al gusto de los nuevos consumidores pues simplemente lo que hicieron fue reducir el tamaño reducir el tamaño de los helados y volver a los principios volvieron a reducir los helados de hielo bolsas donde había mini helados etc. era una espiral destructiva ¿de acuerdo? lo que plantea Big Scale es realizar un proceso planificado planificado para dar un salto de ese entorno de ese territorio de esas fronteras en la que nos movemos hacia un nuevo espacio hacia un nuevo espacio ¿de acuerdo? esto ya lo hemos visto antes partimos de un territorio de competencia donde servía el conocimiento que nosotros aportábamos al mercado pero una vez que esto se agota gracias a esta metodología lo que vamos a buscar es cómo ponemos en valor nuestro conocimiento nuestra esencia en un nuevo territorio en un nuevo territorio damos el salto damos el salto ¿de acuerdo? insisto en el tema del conocimiento y del tema de la inteligencia porque es realmente la clave de Big Scale luego el resto de las sesiones van a ser ver distintas herramientas que van a ir tratando de ayudarnos a desgranar ese conocimiento ese ¿vale? si aquí comparamos el conocimiento de la empresa ¿vale? en color amarillo lo que es la parte A con el valor que otorga a nuestro conocimiento el mercado que es la parte B vemos que realmente la intersección la intersección esa es nuestra propuesta de valor en ese mercado es una parte C que puede ser más o menos grande si es muy grande pues tendremos una evolución positiva crecerán nuestras ventas podremos marcar precios tener un margen razonable etcétera pero lo que ocurre es que los mercados evolucionan ¿vale? y evolucionan y lo veremos en su momento en base a unas tendencias que podemos agrupar en tres en tres áreas tendencias tecnológicas ¿de acuerdo? tendencias sociales y tendencias económicas ¿vale? llegó el COVID y muchas cosas han cambiado y muchas cosas de las que han cambiado se van a quedar es decir después de haber estado prácticamente siete semanas encerrados en casa teletrabajando ya nadie va a ver el teletrabajo como algo extraño ¿de acuerdo? la obligación de tener las tiendas cerradas ha dado oportunidades a la venta online y a las plataformas de logísticas de forma que gente que nunca había utilizado ese tipo de plataformas ese tipo de servicios ya están acostumbradas ¿vale? ahora ya no nos basta con hacer una llamada a un amigo hoy en día ya todos hacemos videoconferencia porque nos hemos vuelto expertos en Zoom en Whatsapp en herramientas ¿de acuerdo? y ya eso ha venido para quedarse ¿vale? en cualquier caso la empresa tiene que estar observando monitorizando qué cosas ocurren en su mercado en sus fronteras en su entorno ¿vale? para tratar de identificar cuando empiezan a haber cambios cambios que pueden hacer reducir o incluso desaparecer esa área de intersección C que es el valor que aportamos y que es percibido por los por nuestros clientes ¿de acuerdo? bien pues para terminar esta esta primera parte voy a volver a insistir en en lo que es la la esencia es decir partimos de el que hacemos bien para ir al que sabemos hacer bien ¿de acuerdo? específicamente perdonad vale pasamos de analizar la evolución de la empresa y ahora veremos las primeras herramientas que van a ayudarnos y que vamos a utilizar en Big Scale vamos a pasar a tratar de identificar la esencia de nuestro conocimiento porque esa esencia ese eje es el que colocado en otro entorno en otro territorio nos va a determinar si existen oportunidades fuera de lo que era nuestro mercado inicial en nuestro mercado actual es lo que nos va a permitir darnos el salto de ser una tienda o una cadena de tiendas de juguete a algo mucho más extenso donde además tenemos somos líderes y tenemos una aportación de valor y una competencia mucho más grande ¿de acuerdo? que es lo que hizo Imaginar muy bien pues antes de empezar os vuelvo a proponer si tenéis cualquier duda queréis hacer cualquier comentario estáis de acuerdo con lo que hemos comentado en fin lo que queráis aprovecho y bebo un poco bueno vamos a ver esto esto es Big Scale esto es Big Scale es un loop es un salto ¿de acuerdo? el método contempla tres etapas la primera etapa la llamamos entender que es la gris claro la segunda etapa la llamamos crear que es la gris oscuro y por último construir en verde ¿vale? hoy vamos a ver la etapa de entender ¿de acuerdo? la etapa de entender tiene como objetivo ser capaces de extraer la esencia del conocimiento de la empresa en la etapa crear veremos a partir de esa esencia que nuevas formas de aportar valor al mercado tenemos a través del paraguas de oportunidad y la matriz de oportunidad que se llama y la última etapa la de construir es una etapa que veremos muy rápidamente porque realmente a todos los que hayáis visto Lean Startup es todo lo que hay alrededor del producto mínimo viable prototipo etcétera etcétera ¿vale? la esencia la esencia son las dos primeras la primera que es la que identifica el nuevo territorio de oportunidad y la segunda la de crear que es la que nos va a permitir seleccionar de todo ese territorio hacia que nos dirigimos y esa selección se hace por las restricciones de recursos que comentábamos que comentábamos al principio recursos humanos recursos físicos o técnicos y recursos financieros más otros que veremos la rapidez en la que podemos emprender el cambio etcétera ¿de acuerdo? muy bien pues comenzamos muy esquemáticamente lo que pretendemos en esta primera primera parte es entender la empresa y su entorno ¿vale? entender el conocimiento y la inteligencia de la empresa y en qué entorno se está moviendo cuál es nuestro territorio actual posteriormente vamos a tratar de identificar de hacer una síntesis de el ADN de ese valor de esa filosofía de negocio de la empresa para ver si ese conocimiento esa esencia en otro entorno puede crearnos lo que sería un paraguas físicamente en la metodología va a tener esa forma un paraguas de oportunidades el famoso espacios comunes pasamos de vender juguetes a desarrollar el concepto de espacios comunes y de ese paraguas caerán muchas formas de aportar valor a ese nuevo mercado ¿de acuerdo? si recordáis teníamos desde el contacto a los viajes y todas esas opciones si las cruzamos si las cruzamos con los canales los clientes las plataformas etcétera nos va a dar una matriz que es donde van a estar identificadas las distintas oportunidades ¿de acuerdo? eso lo veremos en la segunda sesión gráficamente es lo que lo que os presentó Joaquín en la en la primera en la primera sesión de de que teníamos arriba el concepto inicial espacios comunes el paraguas de oportunidad de donde de donde surgían las distintas formas de crear valor o en la que se iban a crear valor ya no se venden juguetes se venden momentos en los que el niño va a compartir ese espacio y ese tiempo con la gente que le rodea teníamos una línea de entretenimiento que era lo más relacionado con juguete pero aparecían otras líneas nuevas homenaje salud cuidado calzado viajes comunicación etcétera 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 aquí quiero remarcar que esto puede ser desarrollado por una empresa como Imaginarium porque tiene legitimidad es decir el cliente las familias como han identificado a Imaginarium como una empresa que vende unos juguetes de tipo especial preocupadas por juguetes de carácter educativo pues acepta la nueva propuesta que hace Imaginarium si este concepto en vez de desarrollarlo Imaginarium imaginaros no sé que lo desarrollara Smith & Whetson que es una fábrica de armas pues probablemente el cliente no aceptaría la propuesta de Smith & Whetson porque no está legitimada de acuerdo a nivel de mercado para entrar en eso igual que no entenderían que Imaginarium entrará en el mercado de armas o sea iría en contra de la filosofía de juguete de educación de niños de cuidado de niños ¿entendido? esos son conceptos que tenemos que ver no se trata de que hagamos un proceso de extracción identifiquemos algo y directamente nos lanzamos tenemos que saber si estamos legitimados para poder dar ese salto no podemos dar salto al vacío ¿de acuerdo? muy bien pues a modo de introducción vamos a ir viendo lo que es el proceso de Big Scale ¿de acuerdo? partimos de entender tratar de entender lo que es la la empresa y el entorno la trayectoria que han seguido ambos ¿de acuerdo? la curva inicial ¿de acuerdo? para eso utilizamos una serie de herramientas que ahora posteriormente pasaremos a ver en segundo lugar vamos a plantear un reto es decir qué es lo que queremos resolver ¿de acuerdo? y descubrir la esencia de ese conocimiento si recordáis en el caso de Imaginarium Imaginarium vio de repente que en su entorno empezaba a aparecer competencia de producto de bajo precio que venía de China empezó a ver que las grandes superficies iban ganando terreno como los lugares donde adquirir juguetes frente a las tiendas a las jugueterías vio que empezaba a desarrollarse el mercado tecnológico los videojuegos ¿de acuerdo? y vio que había un cambio en la actitud de los padres es decir el juguete pasaba de ser algo que servía para mantener entretenido y si era posible lejos de mí al niño durante un par de horas a ser un elemento de interacción con los niños ¿de acuerdo? y a raíz de todos esos cambios de todos esos cambios es cuando Imaginarium se planteó un reto ¿cómo dejo de ser una cadena de tiendas de juguetes y doy un salto hacia un nuevo espacio ¿de acuerdo? donde voy a desarrollar una nueva forma de relacionar de relacionarnos con los los niños muy bien ese es el conjunto de herramientas para esta segunda parte posteriormente a raíz de que hemos desarrollado el paraguas creamos el territorio de oportunidad que os decía es las líneas de valor que caen de ese concepto de esa esencia cruzadas con el mercado canales sales geográficas plataformas etcétera ¿de acuerdo? tipos de clientes eso nos da el territorio de oportunidad procederemos a evaluar e identificar criterios para seleccionar ese territorio de oportunidad y por último lo que vamos a hacer es explotar esas oportunidades en forma de solución ¿vale? vamos a aportar una solución que tenga sentido para cada oportunidad que hemos identificado posteriormente la última parte como os decía la de prototipado producto mínimo viable etcétera es una etapa que ya es más conocida por todo el mundo gracias al auge que ha tenido Lean Startup y particularmente todos los que conozcáis la familia CI pues la habréis visto en la parte segunda muy bien recordáis hablábamos de filosofía pasábamos a método luego teníamos herramientas estas son las 20 herramientas que tenéis en BigScale y antes de continuar todos estos slides que estáis viendo aquí esto es lo que se encuentra en la plataforma de BigScale ¿de acuerdo? ahí tenemos una serie de manuales donde se explica todo lo que hay detrás de esta metodología tenemos las herramientas cada herramienta vamos a ver a continuación alguna de ellas en detalle pues viene su explicación viene un ejemplo y vienen los templates que podéis utilizar para hacer estos ejercicios pero además vienen hay dos casos prácticos que nos ha desarrollado LUP uno de una empresa industrial que se plantea iniciar un proceso de servitización es decir dejo de ser fabricante de máquinas o de herramientas y doy un salto para vender servicios ya no vendo máquinas vendo servicios te instalo la máquina te adapto la máquina a lo que tú necesitas la vinculo con tu ERP y lo que te vendo es te doy un valor añadido derivado del tráfico de datos ¿vale? tenemos otro ejemplo que es un caso de retail donde hay por un lado un cambio de planteamiento de esencia pero por otro lado también hay un proceso de digitalización ¿de acuerdo? creación de unas comunidades y tal darle al cliente un nuevo estatus ¿de acuerdo? entonces todo este tipo de cosas os invito a que entréis en la plataforma os deis de alta podéis descargarla hay vídeos que ha realizado la gente de LUC donde se va explicando cada una de estas herramientas en estas plataformas colgaremos todos los webinars materiales añadidos estamos constantemente en el CEIP buscando materiales que pueden ser de interés y que aportan más información y más valor a todo este a esta metodología a esta filosofía etcétera ¿de acuerdo? o sea que por favor os invito ya os digo a darnos de alta y a participar nos tenéis a vuestra disposición para cualquier consulta y estaremos encantados de ayudarnos bien pues volviendo a las herramientas en cada una de las etapas que ya hemos visto entender crear y construir en la primera etapa entender tenemos 10 herramientas porque es una la parte si queréis un poco más complicada ¿vale? la parte de crear que en definitiva se trata de poner forma a lo que es el nuevo territorio donde nos queremos mover y establecer criterios de selección de las distintas oportunidades que empiezo a hacer primero ¿vale? tenemos 5 herramientas más y por último en la etapa de construir de prototipado y MVP pues son herramientas que seguro que os vais a identificar aquellos que ya conocéis Lean Startup bien como todo en esta vida lo más importante es tener un buen comienzo ¿de acuerdo? a esta primera herramienta le llamamos el kick-off el patadón de salida y es realmente importante porque si no tenemos claro qué queremos hacer a ver perdonad veo una pregunta ah dice ¿podéis poner el número de la plataforma? sí la plataforma es espera un minuto porque la tenía vigcei.emprendentjuns.es esta es la plataforma vais a tener en en la web no sólo no sólo esta sesión sino que vais a tener la documentación ¿de acuerdo? pero aquí la tienes vigcei.emprendentjuns.es vale volvemos al kick-off ¿de acuerdo? lo que os estaba diciendo realmente lo importante es ser capaces de identificar qué es lo que queremos si no somos capaces de identificar qué es lo que queremos llegaremos a algo que no será lo que necesitamos ¿de acuerdo? por lo tanto esta primera sesión es realmente relevante ¿y qué vamos a hacer en este lanzamiento? ¿qué vamos a hacer en este lanzamiento? pues lo que vamos a hacer no es ni más ni menos que determinar qué objetivos son los que nos planteamos y los objetivos para facilitar el trabajo los vamos a distinguir en dos objetivos directos que es lo que necesitamos el sí o sí y luego los deseables los deseables ahora después os voy a poner un ejemplo que seguro que os va a facilitar la comprensión ¿de acuerdo? en esta primera etapa la empresa tiene que hacer ese trabajo de identificar qué queremos cómo vamos a medirlo recuerden a los financieros nos encanta todo lo que no se puede medir no se puede mejorar ¿de acuerdo? qué equipo asignamos a este proceso y qué calendario ¿vale? a ver disculpadme que estoy viendo preguntas o chat ah correcto muy bien muy bien tengo aquí a mi compañero Iñaki que me está haciendo un magnífico soporte perfecto ¿de acuerdo? insisto identificamos los objetivos que sí o sí se tienen que dar directos los deseables al que llamamos indirectos el equipo que va a participar y el calendario de trabajo el equipo que va a participar es un elemento importantísimo como todo lo que tiene que ver con empresa pero particularmente fijaros que aquí como lo que queremos es ver cuál ha sido la trayectoria de la empresa cuál ha sido la trayectoria de la empresa no necesariamente en ese equipo tiene que estar formado solo con el comité de dirección máxime si el comité de dirección pues se ha incorporado hace poco tiempo va a ser difícil que un directivo que lleva 3, 4, 5 años pueda aportar mucho en una sesión para hablar de la trayectoria de la empresa si la empresa tiene 30 o 40 o 50 años no lo conoció ¿vale? aquí tenemos que ser capaces de identificar qué personas vamos a necesitar que puede que algunas de ellas ya no estén en la empresa ¿vale? lo cual es un hándicast si podemos contar con ellos estupendos si no tenemos que tratar de ver cómo conseguimos sustituir ese conocimiento fijaros esto es uno está sacado de uno de los de los ejemplos si lo veis en la parte izquierda veréis la herramienta kickoff caso industria no lo he explicado antes aprovecho ahora fijaros cada uno de los templates va a tener dos elementos de identificación el logo que hay en la parte de arriba nos dice estamos en la etapa entender nuestra herramienta es la de la bandera de salida que es el kickoff y abajo en texto nos pone el caso al que nos estamos refiriendo en este caso caso industria está el caso retail y está lo que es el método general lo que es la explicación del método de la salada fijaros lo que es un ejemplo de objetivos directos quiero mejorar la rentabilidad de mi empresa en 5 puntos quiero conseguir un aumento de las ventas en el corto plazo de un 15% quiero estar en brick even punto de equilibrio es aquel nivel de ventas donde ni gano ni pierdo dinero en dos años etcétera etcétera quiero tener un capex no superior a 3 millones gastos de inversión no superior a 3 millones eso es lo que tiene que ser sí o sí y además lo identifico con números con lo cual no necesitaré explicaciones sabré si lo he conseguido o no pero a la vez a la vez pues manifiesto una serie de deseables pues me gustaría tener un equipo capacitado para hacer frente a los nuevos modelos de negocio me gustaría mejorar la motivación del equipo de trabajo me gustaría retener captar y retener talento etcétera son importantes son importantes pero no son los sine qua ¿de acuerdo? los que tenemos que tener en cuenta lo veréis a la hora de plantear el reto ver con el equipo actual que tengo ese reto cómo es de posible de ejecutar eso va a determinar que cuando haga el territorio de oportunidades en el proceso de selección estos elementos van a ser clave esa oportunidad está alineada con los objetivos que me había marcado esa oportunidad puede ser llevada a cabo con el personal con los recursos físicos humanos y financieros de los que dispongo eso me va a permitir desechar y elegir una u otra oportunidad ¿vale? ya lo veremos en su momento bien y por último se plantea en esta primera etapa un calendario ¿de acuerdo? un calendario que puede ir por semana de decir esto no tomaros al pie de la letra de que un proceso de estos tiene que durar exactamente dos meses y medio no es así ¿vale? ya veréis luego algunos de los ejemplos que he puesto que son proyectos de mucha mucha enjundie donde esto no es sencillo tenemos la primera semana el lanzamiento del kickoff posteriormente empezamos la primera etapa que es la de entender posteriormente tenemos la fase de crear y por último lo que es la etapa de construir todo esto se define todo esto se define en ese primer momento que es el de el lanzamiento el kickoff bien empezamos a meternos en materia la primera etapa a entender ¿en qué consiste? pues consiste en responder a lo siguiente ¿vale? ¿dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿hacia dónde vamos? y ¿cuál será el entorno competitivo las fronteras el territorio en el que nos encontraremos? ¿de acuerdo? este señor que está ahí en su tienda muy años 50 es el fundador de Leclerc lo he puesto por una cuestión personal teníamos en un año de trabajo mucha relación con Leclerc Leclerc es la mayor cadena de distribución en Francia en España está bastante posicionada en el norte no es aquí en Levante no tiene ubicación pero bueno está adquiriendo empresas es una cadena de distribución importantísima pero este señor empezó en una tienda con una bata y tratando directamente a sus clientes la forma en la que él consideraba a los clientes definía su oferta hacía la selección de productos establecía las relaciones su política de precios etc eso está reflejado en lo que hoy es Leclerc en ese monstruo o en ese super centro con centenares de aparcamientos miles de empleados etc de esto es de lo que se trata de esto es lo que vamos a ver en esta etapa ¿vale? y para ello vamos a utilizar una serie de herramientas evolución un nombre perfecto para identificar qué es lo que queremos evolución de la empresa vamos a hacer evolución del sector veremos cómo de alineados estamos la empresa con el sector y la red de valor ¿de acuerdo? en esta primera en esta primera etapa lo que queremos ver es ojo y es un análisis interno que hacemos en la empresa estamos ahora haciendo un análisis interno es cómo consideramos que ha sido nuestra evolución cómo consideramos que ha sido la de nuestro sector cómo visionamos qué va a pasar con la empresa y qué va a pasar con el sector y en ese momento cómo vamos a estar juntos o de separados ¿por qué? pues porque si estamos muy separados del sector puede ser bueno o puede ser malo ¿de acuerdo? y tenemos que ser capaces de identificar a qué riesgos qué es lo que nos va a ocurrir recordar lo que planteaba imaginario tengo competidores nuevos de nuevo precio mi canal de distribución está desplazándose de la tienda de juguetes a la gran superficie están apareciendo la tecnología los videojuegos como como un nuevo elemento de de juego y por último está cambiando los la forma de de los padres de tratar con los niños pues eso significa que mi sector actual mi entorno actual ya va a dejar de ser como es ¿de acuerdo? tengo que hacer ese ejercicio de previsión he visto un par de preguntas vamos a ver ah me dice mi cámara hace algo raro parpadea pues pues en principio no debería yo me estoy viendo la mar de guapo bueno eh entendido primera etapa ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿vale? ¿cuál han sido nuestros inicios? ¿qué etapas hemos hecho? ¿cómo hemos reaccionado a eso a esos distintos cambios? ¿vale? porque en esencia muchas veces se realiza en las empresas actúan en forma de causa-efecto ha ocurrido esto en el sector y yo reacciono de esta otra manera eso explica cómo vamos dando saltos de conocimiento y de inteligencia ¿de acuerdo? si somos capaces de identificarlos eso nos va a ayudar y mucho a la hora de identificar ese ADN esa esencia de nuestro conocimiento volvemos a la gráfica que utilizábamos al hablar de de la filosofía la evolución las herramientas de evolución vamos a distinguir unas enfocadas en el conocimiento que es las herramientas de evolución de empresa y sector y vamos a a ver otras herramientas que están más centradas en la inteligencia la red de valor ¿vale? la cadena de valor y la posición en benchmark son conceptos que entenderéis rápidamente cuando los veamos y lo que se trata es de describir los patrones de crecimiento de la empresa ¿qué conoce la empresa? ¿qué conoce de su territorio en el que se mueve? y a la vez ¿qué evolución espera de esos territorios? ¿vale? ¿qué cambios se espera que se vean? muy bien ¿cómo se monta una reunión para trabajar con las herramientas evolución? bien pues en el caso de evolución de la empresa en el caso de la evolución de la empresa lo que se trata es que el equipo sea capaz de identificar hitos que han generado saltos en la marcha de la empresa ¿de acuerdo? el camino al final el camino como de cualquier cosa cualquier ser vivo es a base de una serie de saltos derivados de cambios en el entorno que nos obligan a mover estudiamos en una localidad fuimos a trabajar a otra nos acabamos casando y nos ubicamos en un sitio hemos tenido o no hemos tenido hijos todo ese tipo de acciones lo que hacen es que cambian nos van nos van aportando conocimiento y muestran nuestra evolución en la empresa ocurre lo mismo la empresa el señor Leclerc empezó en un colmado de un pueblecito de Francia con una superficie de X metros y hoy en día es una multinacional que está extendida en cinco continentes con centenares de miles de trabajadores y con otros objetivos y otras formas de trabajar ¿vale? os he puesto este slide para ayudaros a entender sobre qué tenemos que hablar en esas reuniones ¿vale? ¿qué es un hito? efectos de hablar de evolución pues es un hito la gama de productos con la que comenzamos o de servicios cuándo y cómo hemos ido ampliando esa oferta cuando lanzamos creamos nuestra primera marca cuando la lanzamos hemos trabajado en marca blanca no incorporamos socios empezamos en un mercado local cuando dimos el salto a mercados mayores cuando exportamos ¿eh? cuáles han sido los cambios tecnológicos que hemos ido incorporando cuando hemos implantado una tienda online ¿qué iniciativas han fracasado? importantísimo ¿qué iniciativas han fracasado? ¿vale? ¿por qué han fracasado? ¿vale? fracaso es la mejor manera de de aprender de aprender en el caso dicen que la experiencia no es más que el conjunto de errores que hemos cometido a lo largo de nuestra vida ¿vale? y todo esto y ahora veremos cómo agrupado en pasado, presente y futuro y agrupado en las tres esferas de conocimiento con una intención ¿qué sensación tenemos que va a ocurrir? ¿qué es lo que nos preocupa que va a ocurrir? ¿de acuerdo? porque esto va a estar directamente relacionado con el retro que vendrá a posterior ¿vale? bien vamos a verlo este slide esto es la herramienta evolución de la empresa esta es la idea al igual que hemos hecho con Big Idea Big Startup la idea la idea es imprimir esta página y con posis que el equipo se ponga a trabajar en ello lo ideal en este tipo de cosas es que cada uno haga un ejercicio individual luego los ponga y al final pues se llegue al consenso si os fijáis en este slide tenemos cuatro columnas inicios pasado presente y futuro que nos marca los tiempos en los cuales nos estamos refiriendo a dónde colocar esos hitos pero a su vez tenemos las tres filas que nos indican las tres esferas de conocimiento tecnológico qué cambios tecnológicos cómo empezamos pues el señor Leclerc empezaría con una máquina registradora si no con una libreta y un lápiz y hoy pues tienen un sistema con satélites que le permite conocer en tiempo real sus stocks ¿de acuerdo? la economía de mercado pues empezamos en un mercado absolutamente local dábamos servicio a un barrio a convertirnos a una empresa que está ubicada en los cinco continentes y sociedad pues cuando empezó el señor Leclerc probablemente sus clientes eran todos mujeres porque el hombre en aquella época pues no solía hacer la compra salvo en circunstancias muy especiales y hoy en día pues a lo mejor no ve ni al cliente sino que a través de la plataforma online van recibiendo ceros y unos y establecen la transacción ¿de acuerdo? y si quieren relacionarse con el cliente pues tiene que desarrollar redes sociales etcétera todos esos hitos todos esos cambios es lo que representamos en esta en esta herramienta ¿de acuerdo? porque la idea que con esos post-its colocados y con toda esa información es responder a los cuadros que hay abajo ¿eh? hazme una síntesis de la evolución de la empresa y del problema al que se enfrenta ¿vale? y hazme una descripción de ese problema en base a qué tendencias veo yo en el futuro de tecnología economía y sociedad ¿de acuerdo? si en mi mercado yo hasta ahora no había tenido comercio online ¿de acuerdo? y he pasado una pandemia pues probablemente probablemente tengo que sospechar que todos mis competidores estarán ya trabajando si no lo hacían antes para poner la venta la venta online en un papel primordial ¿de acuerdo? tendré que readaptar toda mi mi experiencia con el cliente a una situación donde el término salud y seguridad se convierten en clave ¿de acuerdo? etcétera etcétera bien como siempre os sigo diciendo cuando tengáis cualquier cualquier duda por favor a ver hay un chat vale nada os pongo un ejemplo un ejemplo de cómo se hace un una herramienta de evolución ¿de acuerdo? es una empresa con la que ha trabajado Lube que es Durex ¿vale? todos conocemos Durex empezó con vendiendo preservativos con un único objetivo que era un producto contraceptivo ¿de acuerdo? se vendía exclusivamente en farmacias ¿vale? posteriormente da un salto a convertir el preservativo en un producto de salud y de carácter sanitario relacionado con la epidemia de la enfermedad de sida que hubo en los 80 y en los 90 se toma conciencia ¿vale? se toma conciencia de los riesgos asociados a la promiscuidad ¿vale? y entonces ya el problema o el uso del preservativo ya no es exclusivamente anticonceptivo sino que es un tema de salud y de seguridad se empieza y se extiende la venta pasa de ser de farmacias a canales de distribución tradicional grandes superficies tiendas etcétera etcétera y por último dan un salto más y analizan analizan pasan de analizar lo que es el preservativo en sí y analizan todo lo que es la relación el entorno la frontera de la relación sexual el juego ¿vale? el juego y entonces fijaros que abandonan un poco la visión médica o de seguridad del producto y se enfocan en todo lo que rodea ese momento íntimo de relación ¿de acuerdo? y a partir de ahí desarrollan toda una gama de productos pues que están relacionados pues con juego masaje sabores etcétera etcétera ¿vale? esos son los saltos que ha ido dando una compañía desde sus comienzos con un enfoque muy especial y muy claro hasta lo que hoy es en estos días ¿de acuerdo? hay cambios de distribución ahí abajo veis la palabra tabú ya no es un tabú hablar de sexo no es como hace 50 o 60 años entonces todos estos cambios en el entorno ¿vale? ahí aparece una fórmula pues porque también ha habido un avance en los plásticos y los cauchos y en lo que se necesite para fabricar un preservativo y todo ese tipo de cosas lo que va haciendo es que la empresa vaya teniendo una evolución vaya teniendo un cambio una adaptación a una nueva circunstancia ¿vale? bien pues lo mismo lo mismo que hemos hecho con la con la empresa tenemos que hacer ese análisis para ver qué es lo que ha ocurrido con nuestro sector ¿de acuerdo? lo mismo vamos marcando hitos que posicionaremos en el tiempo comienzos pasado presente y futuro y que iremos identificando con los con las áreas de conocimiento ¿vale? específicamente y para que os sirva de ayuda ¿de qué se habla en esta etapa? pues ¿qué tamaño ha ido cogiendo el sector? ¿se ha ido creciendo o creció y ahora está maduro y no varía o está en recesión? ¿el número de competidores? ¿el número de marcas? ¿cómo ha sido la evolución de los puntos de venta? ¿de acuerdo? del colmado del señor Leclerc a la tienda online si se mantienen mayoristas o retailers si se han saltado se ha saltado el canal ¿quiénes son hoy los principales competidores? ¿quiénes eran los principales competidores? ¿sigue habiendo líderes? ¿son los mismos? ¿han cambiado? etcétera ¿cómo se compite? ¿vale? competimos por precio competimos por servicio por marca etcétera ¿vale? hay cambios legislativos ¿se prevén cambios legislativos que puedan afectar al sector? pues ahora estamos en modo seguridad pero a comienzos de este año se planteaba el tema del plástico ¿de acuerdo? el tema del plástico que se volverá a plantear ahora estamos en otro intervalo donde hay otras prioridades pero no olvidemos que hubo una toma de conciencia a nivel mundial por los desechos de plástico y eso volverá pues ¿qué está haciendo el sector a ese respecto? ¿nos afecta? ¿no nos afecta? etcétera ¿qué iniciativas? ¿qué competidores han fracasado? insisto no hablemos solo de lo bien que lo hemos hecho o lo ha hecho el sector fijémonos particularmente en qué ha fracasado ¿por qué ha fracasado? ¿de acuerdo? ¿por qué han salido competidores? procesos de integración entrar en otros aquí cuando hemos hablado de esta etapa la legitimidad recordad por favor legitimidad ¿de acuerdo? es decir ¿podemos dar saltos a otros sectores? ¿en ese nuevo espacio en ese nuevo entorno se nos va a valorar? ¿se nos considera que podemos hacerlo? ¿de acuerdo? ¿qué sensación como conclusión ¿qué sensación tenemos que va a pasar en el sector? ¿qué nos preocupa? ¿de acuerdo? de esa evolución del sector muy bien pues con con esta información que sobre la que podemos nos puede servir de punto de partida vamos a ver la herramienta de evolución del sector que es muy parecida a la que habíamos visto para el caso de la empresa tenemos en las columnas los momentos y tenemos en filas ¿vale? las fuentes de conocimiento las áreas de conocimiento y el objetivo es acabar una vez que estén puestos los posits en cada área es acabar identificando escribiendo qué sensación tenemos pues el sector está creciendo y va a todo lo que está ocurriendo es una nueva oportunidad o este sector le quedan cinco años de vida o es un sector que va a ser absorbido por grandes corporaciones o va a haber entrada de competidores extranjeros que nos van a sacar no lo sé eso es lo que de lo que se trata y eso es lo que tenemos que ser capaces de colocar y por último y por último una vez que hemos hecho la evolución de la empresa y la evolución del sector lo que se trata de ver de reflexionar es si estamos alineados ¿de acuerdo? ¿y qué significa estar alineado? pues en primer lugar vamos a ver cómo nos podemos comparar os pongo ahí nos podemos comparar en cuestión de tamaño nos podemos comparar en cuestión de diferenciación o reconocimiento de marca nos podemos comparar en extensión ¿vale? extensión geográfica extensión en el canal gama de productos segmentos de clientes tecnologías etc. para acabar concluyendo si estamos convergiendo al sector es decir el sector evoluciona y nosotros le seguimos o vamos marcando el camino o estamos alejándonos de lo que marca el sector y si nos estamos alejando eso es bueno o es malo si un sector en el que imaginemos las tiendas el retail hoy en día está adaptándose a todos los cambios derivados del COVID y nosotros no hacemos nada pues tenemos que primero identificar ese alejamiento y segundo decidir o tratar de hacer la previsión de si eso es bueno o es malo porque si nos quedamos los últimos puede que el mercado simplemente nos separe o por ejemplo si no hemos desarrollado o no le hemos dado suficiente importancia al aspecto logístico pues durante estos tres meses lo habremos pasado francamente mal porque si no somos capaces de llegar a nuestro cliente final en una situación de estado de alarma pues difícil será que nuestro cliente se acuerde de nosotros ¿vale? bien este es el ejemplo de sacado del caso industria que hay en la en la plataforma de cómo analizar el sector ¿vale? para máquina herramienta de acuerdo pues los comienzos industriales del siglo del siglo XX a finales de los 90 el cambio de signo pues qué países Alemania Japón Tehuán pasan a liderar el sector en el momento actual las empresas los líderes se concentran en determinados países está la la fabricación 4.0 herramientas completamente customizadas ¿vale? y el sector local esta es una empresa española el sector local se ha quedado atrapada entre los grandes líderes y la competencia asiática ¿vale? y todo esto nos hace pensar que en el futuro pues la competencia asiática va a ser muchísimo mayor ¿vale? la conectividad en tiempo real el Internet of Things va a ser un must o sea no vamos a poder competir si no estamos en ese segmento y elementos como el de temor por ejemplo a los clientes a ceder sus datos a proveedores externos a la propia compañía ¿vale? pues al final si consideramos que ese es un problema ya no sé la solución de alguna forma va a tener que tocar cada uno de esos puntos si no no va a ser una buena solución ¿de acuerdo? muy bien esto es gráficamente el slide del template que utilizamos para identificar tenemos en primer lugar el cuadrado de arriba a la izquierda es la empresa abajo está el sector vemos las consecuencias del alineamiento o sea consecuencias para la empresa de su alineamiento o no con el sector y abajo las consecuencias para el sector de la empresa ¿de acuerdo? y luego hacemos un resumen un abstract de cómo estamos posicionados en el sector ¿vale? lo que os ponía antes sector de tamaño imagen de marca diferenciación etcétera ¿de acuerdo? todo esto tiene un objetivo el objetivo es ser capaces de identificar qué nos inquieta y a raíz de lo que nos inquieta que lo veremos a continuación vamos a llegar al reto que es para lo que queremos aplicar esa innovación aplicada ¿de acuerdo? todo este proceso inicial es vamos a entender el problema para ser capaces de generar un reto y a partir de ese reto buscar la mejor solución muy bien todo esto lo que hemos hecho hasta ahora las herramientas evolución están relacionadas si recordáis el gráfico con el eje de conocimiento el otro eje el vertical que era de inteligencia estaba relacionado con lo que es el entorno y para analizar el entorno en el que nos movemos vamos a hablar de la red de valor que es el segundo grupo de herramientas de la metodología Scale perdón al hablar de la red de valor lo que tenemos que hablar es de cómo actúan quiénes son y cómo se actúan los agentes que nos rodean ¿de acuerdo? estoy seguro que todos vosotros conoceréis el trabajo de Porter no solo de las cinco fuerzas sino lo que es el concepto de cadena de valor ¿de acuerdo? muy influenciado por la época en la que desarrolló este concepto y por la forma de trabajar se entendía que según el producto o el servicio iba pasando por etapas se le iba incorporando valor por eso habla de cadena de valor ¿de acuerdo? la logística la fabricación la distribución el marketing el servicio postventa todo eso eran fases etapas donde se podíamos ir incorporando valor valor que fuera apreciado por los clientes para presentar nuestra propuesta de valor ¿pero qué es lo que ocurre? pues como en muchos otros aspectos la llegada y extensión de internet hace que cambie el concepto ya no podemos hablar de cadena porque ya no es un flujo lineal ¿de acuerdo? gracias a internet tenemos una red ¿de acuerdo? donde el diseñador puede estar en contacto con el cliente final y muchas veces debe de estar con el cliente final el fabricante está en contacto seguro con el diseñador y con el canal el canal está en contacto con el cliente final y con el fabricante el cliente está atento a otros clientes de otros segmentos para ver si le pueden aportar algo en definitiva estamos hablando de una red toda la información todo el conocimiento hoy en día se puede mover en tiempo real a lo largo de la red a cualquier parte del planeta y eso hace que la forma de trabajar de las empresas tenga que cambiar tenga que cambiar ¿vale? ya no hablamos de cadenas donde en cada etapa incorporamos sino que ahora todo se puede despiezar o incorporar por lo tanto mi modelo de negocio no solo tiene que estar basado en lo que yo ofrezco al cliente sino que tiene que estar basado en qué participantes están interviniendo en mi territorio ¿de acuerdo? porque simplemente cambiando comprobando analizando o cambiando la forma de actuar con alguno de esos participantes me puede generar un modelo de negocio distinto ahora a continuación lo veremos el paso de cadena de valor a red de valor ¿vale? tiene tres efectos principales el primero es un efecto que se llama desagregación es decir el producto ya no es un todo sino que es una serie de componentes os pongo el ejemplo de lo que es la máquina teléfono que junto con una serie de aplicaciones ¿de acuerdo? lo convertimos en un smartphone ¿vale? hay negocio para fabricante hay negocio para el desarrollador segundo lugar es la desintermediación la división de la cadena de suministro ¿vale? el cliente final puede acceder al fabricante el fabricante puede acceder al cliente final por lo tanto toda la cadena de suministro pues tiene que realizar un esfuerzo importante para seguir estando ahí por ejemplo en este periodo de alarma las cadenas de suministro han sido claves todos los que no han podido acceder a los servicios logísticos la última milla porque los almacenes y tal muchos estaban cerrados pues simplemente han desaparecido temporalmente del mercado ¿vale? aquellos que se han sabido adaptar pues han continuado el mercado y probablemente hayan ganado cuota de mercado y esa cuota puede que se quede ¿vale? y por último es muy relacionado con la cadena de valor es el desacoplamiento ¿vale? es decir fijaros elementos como globo rastreador y tal yo sé dónde está el restaurante yo sé dónde está el cliente y el cliente me pide a mí que le acerque la comida ¿de acuerdo? la comida o lo que sea han sido mascarillas medicamentos tabaco lo que queramos o tenemos rastreador es decir hay una serie de compañías que se dedican a hacer seguros y yo lo que voy a darte a ti cliente es un comparador y ese es mi valor ¿vale? lo que antes era que la agencia de seguros contrataba directamente con el cliente y en base al análisis de sus circunstancias le hace una oferta ahora se hace a través de algoritmos y una máquina una app nos dice cuál es la que considera mejor oferta para nosotros y ojo el cliente final le da tanto valor a eso como a ir acudiendo a cada uno de los distintos agentes nos creemos lo que dice la máquina ¿vale? porque nos ahorra tiempo y preferimos dedicar ese tiempo a otra serie de cosas ¿seguro? ese es los elementos que se están moviendo en red de valor en la metodología big scale la forma de representar la red de valor es a través de esta herramienta esta herramienta contempla en la parte central lo que es una red muy basado también en el flujo del producto o del servicio del que estamos trabajando y a derecha izquierda tenemos los clientes y los competidores pero para cada uno de ellos haciendo énfasis en lo que sería un análisis DAFO debilidades y fortalezas ¿vale? y entonces en la parte central como veremos a continuación nos aparecen todos y nos aparecen nos va a dar una una visión de qué cosas podemos mover cómo podemos interactuar si podemos o no podemos saltar si somos permitidme esclavos de una etapa anterior que no podemos saltar y por lo tanto es la parte el eslabón más fuerte de la red etcétera y todo esto nos va a permitir ver en ese nuevo entorno al que vamos a dirigir al salto al nuevo territorio cómo vamos a competir ¿vale? la red de valor como os decía parte parte de lo que lo que hemos trabajado en las etapas de evolución ahí hemos identificado competidores ahí hemos identificado clientes hemos identificado inquietudes ¿de acuerdo? y vamos viendo el papel en los distintos momentos que han tenido los distintos agentes de la venta directa al comienzo posteriormente a través de mayoristas o retailers y últimamente la venta la venta por ejemplo este es el slide el template que vamos a utilizar en Big Scale como os decía permite visualizar cómo fluye el valor ¿de acuerdo? desde el fabricante hasta el usuario final y quiénes son los distintos participantes los stakeholders que intervienen en el proceso en el centro colocamos a la empresa ¿de acuerdo? tenemos por un lado los competidores con el nombre las fortalezas y las debilidades y por otro lado tenemos los tipos de clientes igualmente con el nombre fortalezas y debilidades en la parte central identificamos en el número uno al cliente final y luego vamos viendo desde el primer suministro o la primera etapa cómo fluye cómo fluye ese producto o su servicio hasta llegar a él estando en el centro la empresa ¿vale? qué elementos intervienen fijaros en lo que es una red de valor del caso retail que os comentaba que era la cadena de tiendas dedicadas a venta de material deportivo ¿de acuerdo? tenemos la empresa en el centro Bfit ¿vale? el usuario final con sus fortalezas y sus debilidades y luego todo el proceso pues tenemos Bfit depende de unos recursos que le llama mercado laboral vende a centros comerciales se relaciona con clientes a través de los medios las redes sociales tiene un proveedor logístico que permite mover la mercancía utiliza a los bancos a través de sus plataformas de medios de pago ¿de acuerdo? para llegar al cliente final tenemos a la derecha la tipología de clientes que hay en este sector y a la izquierda los principales competidores caracterizando a cada uno de ellos con sus debilidades y fortalezas de esta manera yo soy capaz de establecer el territorio en el que me estoy moviendo soy capaz de saber en quién me tengo que fijar cómo están compitiendo y cómo actúan clientes y competidores pero a la vez cuál es el flujo de valor en el que me estoy moviendo ¿vale? y eso me puede permitir que es la parte de abajo hacer una síntesis una descripción de esa cadena de valor y ser capaz de identificar posibles riesgos posibles que es lo importante que luego veremos a la hora de establecer los retos ¿todo esto para qué? ¿todo esto para qué? pues el objetivo que tenemos que haber cumplido en este momento es identificar hacia dónde creemos que va la empresa ¿de acuerdo? identificar hacia dónde creemos que va el sector y si esa evolución ese ejercicio de previsión que estamos haciendo nos origina inquietudes ¿por qué? pues porque podemos no saber cómo nos afecta esa evolución porque podemos sospechar que no estamos preparados o simplemente porque podemos pensar que vamos a la dirección opuesta hacia esa evolución esas inquietudes ¿vale? nos van a generar o van a participar en la definición del reto que queremos afrontar ¿vale? soy una cadena de tiendas de venta de juguetes y me estoy dando cuenta que todo mi territorio todo mi entorno va a cambiar ¿qué hago? para seguir manteniendo mi nivel de facturación tamaño dimensión margen crecimiento lo que queramos ese es el reto ¿vale? ese es el reto este es digamos el el output que tenemos que haber conseguido desde este comienzo del equipo hemos estudiado la empresa hemos estudiado el sector hemos estudiado la alineación y hemos estudiado qué hay en qué mercado nos estamos moviendo y todo eso tiene que generarnos inquietudes y de esas inquietudes vamos a extraer un reto ¿de acuerdo? pues esto es lo que vamos a hacer a continuación y para eso pues qué mejor que utilizar la herramienta reto ¿de acuerdo? estoy viendo el tiempo vamos a parar aquí porque una de dos o he conseguido dormiros a todos o me he explicado como los ángeles y lo tenéis todo claro y me gustaría dedicar los últimos minutos para en fin para dialogar con vosotros y resolver si tenéis alguna duda bien ya de todas esas inquietudes que hemos ido recopilando y añadiendo a lo largo del proceso anterior llegamos a la definición de reto ¿de acuerdo? llegamos a la definición de reto este es el template que vamos a utilizar para definir el reto ese reto viene de una serie de inquietudes que clasificamos en las áreas de conocimiento inquietudes que pueden venir por la parte tecnológica no tengo ni idea de cómo digitalizar mi modelo de negocio como pueden venir por la parte de la sociedad ¿vale? cada vez es más complicado el perfecto cada vez es más complicado vender cierto tipo de productos bien que estén basados en plástico bien que no haya trazabilidad de su origen o la sociedad va a demandar a raíz de la pandemia va a demandar un conocimiento de la cadena de dónde viene ese producto el elemento de seguridad pasa a ser tan importante o más que otros en la parte de economía pues no sabemos qué porcentaje va a caer el PIB en 2020 y por lo tanto no sabemos cómo va a reaccionar el ciudadano si tengo un hotel ¿de acuerdo? si va a haber gente que veranee o no veranee o tengo que reconvertir mi hotel etcétera todas esas circunstancias todos esos elementos que hemos ido recogiendo en los procesos anteriores con las herramientas anteriores aquí se plasman aquí se plasman y tenemos que ser capaces de definir un un reto ¿vale? partimos si vais viendo de las tendencias que hemos identificado en las etapas de evolución ¿de acuerdo? incluso al analizar la red de valor qué cosas están pasando ¿de acuerdo? qué cosas están pasando qué agentes están ganando poder y tamaño o qué agentes van a dejar de estar esas tendencias me generan unas inquietudes yo esas inquietudes las materializo en una serie de retos en cada una de las tres áreas y al final obtengo mi reto final ¿de acuerdo? que es un segundo punto de partida para el resto de etapas de la metodología ¿de acuerdo? cómo vamos a resolver ese reto aplicando innovación aplicada bien y aquí os pongo ejemplos de retos ¿de acuerdo? esto se ha sacado de distintos trabajos distintos con los que con los que ha trabajado Lu ¿eh? pues tenemos definir un campo de desarrollo futuro para la empresa X que le permita aumentar su valor reconocimiento y margen conviviendo con la otra marca ¿de acuerdo? crear una nueva estrategia de retail ¿vale? otro reto puede ser definir oportunidades de consumo fuera de casa de café ¿vale? detectar una oportunidad de negocio en base a los activos de ambos socios en un proceso de reestructuración definir el nuevo modelo de negocio y la estrategia de explotación bajo el boom de las tablets la organización quiere entrar en el mercado de los juegos interactivos pero duda si es pertinente y oportuno frente a su ADN ¿de acuerdo? el reto es identificar la oportunidad de cómo entrar con una oferta competitiva diferenciada pero no separada de los valores de la marca ¿de acuerdo? estos son retos ¿vale? y a través de innovación aplicada y del resto de metodología de Big Scale vamos a tratar de resolverlos creando un nuevo espacio de oportunidad y de competencia